El escritor Carlos Fuentes cree que la desaparición de Diego Fernández de Ceballos es una prueba de la criminalidad existente en México y de la incapacidad de las fuerzas de seguridad para enfrentarla. Una prueba más de la inseguridad en México y de la capacidad de las fuerzas criminales para ejecutar actos que finalmente no son castigados. La policía mexicana está en gran medida cooptada por el crimen y el ejército no está hecho para combatir a criminales. México carece de una fuerza especializada como había en otros países para combatir este tipo de crímenes. No se hizo, no se hizo a tiempo y estamos en este problema tremendo. Fuentes ha presentado en Madrid su libro Adán en Edén, en el que traza un mapa detallado sobre el poder, el narcotráfico y la violencia en México. Según el escritor, los gobiernos deben tener valor para despenalizar las drogas. Los expresidentes Cedillo, Gaviria y Fernando Enrique Cardoso han ofrecido una gradual despenalización, empezando por la marihuana. Pero me tengo que no haber tiempo, que no va a ser suficiente y que debayamos tener el valor de proceder a una despenalización en compañía con otros países. Es un problema difícil porque no es un solo país, son muchos. Pero si no hay una descriminalización o despenalización, el asunto no habrá más que crecer. Claro que hay una solución de fuerza, pero es evidente que en México no tenemos las fuerzas suficientes para acabar con este problema. Fuentes reconoció que el sistema mexicano está en crisis, mostró su preocupación por los jóvenes que no saben si irse al narco o a Arizona y dijo que el Partido de Acción Nacional no está hecho para el gobierno. Desde Madrid, España, les informó para el Universal Televisión, Ana Ana Vitarte.